Música Villa de Álvarez Colima Un pueblito sin igual Sus fiestas son muy hermosas No me lo van a negar Las fiestas charrotaurinas Son ya una tradición Cabalgata y mojigangos Alegran el corazón Las calles de Colima Son testigos del evento Los charros y hermosas damas Lucen su mejor atuendo Villa de Álvarez Colima El pueblo donde nací Aunque yo me encuentre lejos Nunca me olvido de ti Y arriba Villa de Álvarez Que también es pueblo de Colima ¡Sí, señor! Música La plaza, la pedacera Es día de fama mundial Es orgullo de la villa De mi pueblito natal La gente que nos visita Siempre piensa En volver Porque aquí si los tratamos Pues como debe de ser Las mujeres de la villa Son bonitas Muy hermosas Y para mi buena suerte Una de ellas Es mi esposa Villa de Álvarez Colima El pueblo donde nací Aunque yo me encuentre lejos Nunca me olvido de ti Música 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 Música